La historia es así, nosotros ahora con Cajunas estamos por cumplir 12 años ya como banda Hace aproximadamente 10 años, dentro de lo que es nuestro formato de banda que es de música surf clásica, por decir, con un sonido limpio siempre solíamos meter una o dos canciones de Lynn Ray que para el que está escuchando ahora es un sonido crudo Lynn Ray es una de las personas que tiene el sonido, digamos, de distorsión primaria por excelencia con el tema rumble Entonces, para hacer un espectáculo más variado dentro de lo que es la música que nosotros nos gusta solíamos empezar a meter una o dos canciones en el medio de repertorio surf La cosa es que metíamos una o dos, variábamos tres Empezamos a tener ocho canciones de Lynn Ray sacadas dentro de nuestro show que alternábamos Con el paso del tiempo dijimos, che, ya tenemos casi ocho canciones de Lynn Ray, nueve, grabémosla Y bueno, de manera natural, después de tocarlas tanto tiempo y tenerlas asimiladas y que nos gustaba dijimos, vamos a plasmarlo en un disco ¿Cómo en un disco? De manera cruda, como lo hizo él, tocados todos en vivo, al unísono con poco laburo y casi lo que es de mezcla de mastering para que represente esa crudeza y esa naturalidad que él tenía para concebir el sonido de la guitarra ¿No?